Qué bonito es el lugar, dónde es ahí tía, ahí es donde estás viviendo Esa es una montaña cuasa Ay qué bonito, mira Santísimo, ella es la gata Cuánto me alegro tía, qué bonito ¿Cómo dice mi amor? Qué bueno mi amor, me alegra mucho Enseñame mi cuarto Ajá, vaya pues, enseñame pues La piedra de los sacrificios Enseñame pues Mira aquí, ve Ajá Te voy a enseñar también, hijo No, te voy a hacer porque estoy doblando ropa Mírame Mírame Aquí vos Esta es el hall Sí, estoy en la oficina ahorita, sí Aquí está Marco Tulio, mírame ¿Lo ves? Sí, sí, mira a mi tío Marcos, qué bonita la foto, mi tío Marcos Esta es de la urna Ah, ahí está, puchica Puchica, qué bueno mamita que tenés ahí a mi tío Marcos Sí, tía, qué bonito La duda me puede decirle, Juancho Hola tío, hola Hola baby Aquí es Hola Juancho Aquí vivo yo papá Gracias a Dios Qué bonito tía Y bueno no estoy sola Siempre Qué bueno mi amor Y qué bonito día se haciendo afuera también Precioso Pero mucho calor para mí Mucho calor Pero Me imagino Me está viendo en las noticias que está bien caliente Ahí en Estados Unidos En todos lados tío Sí, sí Este es el balcón, mira Ah, qué bonito Qué bonito se mira ahí tía Sí Mira los árboles Ay, qué bonito ese árbol usted Pucha, qué alto es Sí, es bien lindo Todo es lindo Es para que no te preocupes Mira la montaña Sí, mi amor Qué bonito es Mira la montaña Está jodido Está jodido y la falla, ¿oyó? Sí Sí, sí, yo sé Qué bueno irte Como mancha Y ve Aquí está Iber Aquí está Iber Aquí la tengo Aquí al lado mío Espérate, ya te la pongo Yo Hola ¿Y tu esposa? Dale Amén Hola Hey ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias Yo también Oh Igual Aquí enseñándoles de dónde vivo Allí al pool Qué bueno, qué bueno ¿Cómo ha estado? Sí Aquí Aquí están mis niñas No, mira Un gato ¿Qué? 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 ¿Qué está loto? No Este se llama Franklin Y aquella se llama Susú Quieren pelear ¿Sabes? Esos son mis compañeros Imagínense Yo ya no puedo tener hijos Así Te voy a enseñar a Kuki Te voy a presentar Y te Acto como loca Siempre he sido loca Pero bueno Hola Qué gusto Hola Mucho gusto Mi niña ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues Fantástica Aquí con mi mamá Ella está ahí tejiendo Me dio el teléfono Para pintarse la boca Porque para ella Es mandar con la boca Pintada es crimen Así que Aquí estamos bien Gracias a Dios El clima está perfecto Ya viste qué bonito Vivimos aquí ¿Ah, Juan? Sí, está lindo Lindo Sí Bien bonito Nosotros aquí Vemos las montañas Estas montañas Nosotros Estas nos quedan Al este Y son la cola Más pequeña De las rocayosas Guau Qué bonito Sí Estas son las montañas Más chiquitas Que las rocayosas Tienen Y este Al otro lado Solo hay montañas 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 Está llegada Colorado ¿Ahora? ¿Qué?